esto es bicho games vamos a ir a la base del player 9703 vamos a un raideo es una base que en lo particular creo que no vale la pena de hecho así le vamos a poner al título del vídeo no vale la pena hacer este raideo como muchos otros que son buenísimos hay muchísimos como este que no vale la pena en mi punto de vista no vale la pena a menos que seas nuevo en los raideos y vayas empezando porque todos los materiales por poquitos que sean te sirven pero siento que no vale la pena por fortuna no gastamos mucho pero en este caso lo único que traje son achuelas normales y una achuela de hierro nada más una base que la estoy haciendo porque tengo el cuarto nivel de calaveritas de este de los raideos para tener más posibilidades de que cada vez vengan a raidearme este y estar haciendo siempre obviamente los este los raideos para las venganzas etcétera vale la pena pero párenlo rápido esta es la puerta que voy a abrir voy a abrir aquí con la achuela de hierro que traigo vamos a abrir aquí perfecto abrimos y esta es la única parte de la base que nos interesa tenemos aquí si nos damos cuenta 2 4 6 tenemos 6 cofres vamos a empezar a abrir los 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 donde está el otro por acá está 1 2 3 y el de aquí arriba 1 2 3 ahora sí vamos a empezar a romperlos todos estos cofrecitos que es lo único que nos interesa vamos empezamos 1 2 3 4 4 5 y vámonos ya no rompimos el último pero aquí lo que vamos a hacer para no gastar tantas armas y nos damos cuenta tenemos pinchos es una base de pinchos así que mientras nos ponemos la auto curación vamos también a poner el sprint y vamos a correr un golpe perfecto así de maravillosos son los pinchos y lo único que nos faltó fue esta y ya no vienen más porque acababa de abrir el otro ok y eso es todo lo que tenemos que abrir prácticamente no vamos a tener que hacer nada más ahora sí vamos a ver qué es lo que nos dejaron los los cofres a ver entramos en este y no hay nada entramos acá y una pistola medias esto esto voy a tener que llevarme cosas que normalmente no me llevaría porque este pues vamos a tener que llevarnos prácticamente todo porque es una base muy muy simple muy sencilla aquí que encontramos nos vamos a llevar 20 zanahorias y estos 20 en el siguiente encontramos gasolina encontramos una pila encontramos que una cámara vamos a ver dónde está el otro cofre acá está no aquí aquí ok esto prácticamente nos vamos a llevar todo lo que podamos y en la última caja que se está encontramos también nos vamos a llevar todo ojo aquí lo que voy a hacer es ir a dejar unas cosas a la moto aunque no sean grandes cosas vamos a aprovechar todos los lugar sitios que traigamos y en mi caso por ejemplo puedo dejar gasolina puedo dejar cosas que si me interesan por ejemplo 40 esto si me interesan estos también me interesan me interesa esto esto yo creo que esto y esto ahí está es lo que me interesa y vamos a regresar la base para traernos otras cositas y listo ahora vamos a ver si nos damos cuenta es un raideo bastante malo de verdad bastante malo porque no hice ningún viaje antes a la base no hice absolutamente nada esta inclusive ya es para dejarla esa la podría dejar y no hay nada más que me lleve o sea no hay nada más que me lleve me estoy llevando en un espacio dos dos trozos de tela y me estoy llevando una rueda de camión me estoy llevando cable que tengo muchísimo cable me estoy llevando una pila dos telas de verdad esto está horrible me estoy llevando una chuela que tiene un golpe de verdad no la dejo nada más es más ni siquiera me la quiero llevar la voy a dejar aquí me estoy yendo con lo mejor del raideo que encontré fue lo que tengo en la moto y eso ya es mucho de verdad un raideo que si vas empezando igual te puede servir yo lo recomiendo mucho cuando tienes que hacer para subir el nivel de este de las calaveritas el nivel de saqueo para que sea más probable que cuando llegues un día hayan raideado tu base y puedas hacer venganza solamente para eso pero de verdad yo si yo tuviera que hacerlo no lo haría no lo haría porque gastas hachas etcétera siento que no es rentable pero en fin esta es la base hasta ahorita la peor base que hemos hecho y eso que hemos hecho muchísimas pero siento que es la peor base cita que hemos hecho y eso ya es muchísimo nos vemos en el próximo vídeo de las day ¡Vámonos!